Y esto es, con amor, con amor, pero con amor y jarocho Ya van sonando los gaiteros y al sonar de la maraca y arrepícantelos, pero la cumbia va a comenzar Ahí ya están listas las espermas, el ron blanco y los tabacos, vayase quitando el saco que ahora vamos a cumbiar Vamos a gozar la cumbia, vamos a la orilla del mar, vamos entre versos de arena, vamos tú mi amor lo sabrás Eso Y ahora sí, ahora sí Ya van llegando los gaiteros y al sonar de la maraca y arrepícantelos, pero la cumbia va a comenzar Ahí ya están listas las espermas, el ron blanco y los tabacos, vayase quitando el saco que ahora vamos a cumbiar Vamos a gozar la cumbia, vamos a la orilla del mar, vamos entre versos de arena, vamos tú mi amor lo sabrás Oye que rico tumbao Y en la batería eres, Dani Lagunes Vamos a gozar la cumbia Vamos a la orilla del mar Vamos entre versos de arena Vamos tú mi amor lo sabrás Y échame la cumbia Vamos a gozar la cumbia Vamos a gozar la cumbia Vamos a la orilla del mar Vamos entre versos de arena Vamos tú mi amor lo sabrás Vamos a gozar la cumbia ¡Vamos, Mativo Show!